Señores, nos encontramos con una parada de lo que es el motoconcho, aquí en San Francisco de Macorís, que si la gente sabe del chileo, son los motoconchos, hermano mío, ¿cómo está la picada? ¿cómo están los pasajeros? Esto está flojo, 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 nada prácticamente, uno no se ha movido casi de aquí. Esta mañana tú no estás entrenado todavía? Sí, yo me entrené, pero para como estaba en tiempo atrás está difícil, porque ya yo a esta hora en tiempo atrás tenía mil pesos ganados en esta hora y hoy van como 300, nada más. O sea, ¿el motor es alquilado o es tuyo? De la agencia lo debo todavía. ¿Cuánto tú pagas de motor? 200 diarios. ¿200 diarios? Se paga diarios, sí, porque ahora no está dando para mucho los chileos, para compas resolver. ¿Un dineral, 200 diarios? Sí, al mes son unos chileos. ¿Qué tú crees de la situación, cómo está el país, el gobierno, qué tú crees? Esto está difícil, difícil, difícil ahora mismo, está lenta la cosa, floja, floja está. Bueno, hermano mío, y usted que está ahí calladito ahí, ¿qué gusta que es la situación? Está entre dos como energía. Sí, pero el que se la busca, el que trabaja, puede comer algo. ¿Algo mejor antes que ahora? Bueno, ¿cómo le digo? Yo, por ejemplo, yo me desembolgo, para mí, yo lo veo igual, para mí. ¿Igual? Para mí, ¿sabes? En lo que yo me desembolgo, porque yo siempre me muevo y algo consigo. ¿Usted josea? ¿Usted josea? Sí, sí, sí. ¿Está un joseador? Sí, porque para uno ponerse a gritar, mejor ponerse a josear, ¿o no? Claro. Eso es lo que hay. ¿Eh? ¿Quieren cuatro años más de que? ¿Eso dicen? ¿Usted cree que eso me llegue cuatro años más? Es bueno, yo no digo que sí ni que no, pero, si se quedó, ¿me lo tiré ahí otra vez? ¿Y la paga? Claro. Seguí tirando para adelante, hasta que Dios quiera. Entre nosotros aquí, entre nosotros, esa huelga que viene el lunes, ¿cómo te crees? Ah, pues hubo una huelga el lunes. ¿Y que el lunes? A nivel regional. Sí, claro. Ahí está fuerte. Porque eso no está de nada, eso de huelga no está de nada, vaya. Sí, hombre. No se mueve casi nadie en el medio, no nos monta a nadie. Imagínese. Hermano mío, ¿qué usted cree, cómo usted ve el panorama, la situación ahora mismo económica del país? La vida, la cuestión económica, bueno. Bueno, tener un presidente está trabajando bien en cosas, tiene las mejores intenciones para el país. Pero tiene que meterle mano con los comerciantes, con lo que tiene que comer, con los comercios. Acá va con las especulaciones. Porque uno compra una cosa, un precio aquí, otra allí. Y tiene que ser todo el mismo precio, todo organizado, que le meta la mano con eso, los comerciantes que están de su... No sé, pero hay mucha especulación en los precios. Tiene que ver y meterle mano a eso. Porque uno no puede comprar una cosa en un precio, el mismo producto, la misma calidad de un precio, otro aquí, otro allí. Tiene que estar todo estabilizado. Esa es mi opinión. ¿Qué usted cree de la huelga que viene el lunes? La huelga que viene el lunes, ¿en qué pueblo? ¿En el Pará de San Francisco? Bueno, yo ahí lo que hago que pido, porque cuando hay huelga yo no encuentro ni un pasajero, pues parte, yo vivo de concho. Pero si ellos creen que es una solución o algo, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿La situación económica, cómo te la ve? La situación económica está bien. Es como le digo, que tiene que meterle mano a las especulaciones con los precios que hay. Porque así no podamos vivir, porque hay especulaciones, hay especulaciones. Lo digo yo responsablemente. ¿Cuánto buscas tu diario en el negocio ahí? Bueno, yo me busco aquí algo, yo vengo un rato, yo no estoy con yo de entero, yo tengo compromiso con mi padre y mi madre, pero... Están entrando una edad ya, pero yo me busco, yo me busco, si yo me busco 500 o 600 pesos también, hasta menos. Sí, esa es mi opinión. Muchas gracias. 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 Gracias.